Y ahora te mostramos este Jeep Grand Cherokee ZUMIR, modelo 2014 en color grafito. Esta unidad cuenta con un motor de 8 cilindros en transmisión automática, estéreo con radio AM, FM, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos y rines de aluminio. Llévate este Jeep por tan solo $550,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia ubicada en Avenida Prolongación Madero, número 3901, en la Colonia Fierro, en Monterrey, Nuevo León. O bien, llámanos al teléfono 2133-4000 y agenda tu prueba de manejo. ¡Te esperamos!